Acabé la carrera en Madrid y la primera empresa que creé fue en Gijón. En Gijón yo creé una empresa similar a la que aquí podríamos ver, solo que hacía piezas mucho más pequeñitas, porque de aquella lo que ahora llamamos prefabricado no se concebía, no había grúas suficientes para llevar esas piezas hasta la altura correspondiente, con lo cual yo allí hice un poco de intento de empezar con el prefabricado. ¿Cómo empecé? Pues mire, yo empecé con un arquitecto que se llamaba, porque murió, buen amigo, Juan Bautista Martínez Gemar, premio nacional de la Escuela de Arquitectura. Yo era aparejador y el arquitecto, hay un grado de, el aparejador es el peón y el arquitecto es el oficial de primera. Entonces yo echaba las paladas a la hormigonera de esta que vemos en cualquier obra y él preparaba el molde en la mesa para después llenarlo, compactarlo, meter la armadura con trozos de hierro para que no se rompiera, etcétera, etcétera. Indudablemente con él hice todas las obras que proyectó. Cuando hizo la Bienal de Venecia y quedó allí instalado, yo pegué un salto tremendo, porque era el que hacía las fachadas de don Juan Bautista Martínez Gemar. Ese marketing a mí me sirvió para pensar en que teníamos que ir a más en la empresa y yo tenía allí concretamente cuatro socios más. Mi participación era de un 10% que pude conseguir pidiendo un préstamo a mis padres de 100.000 pesetas que me avaló frente a la caja de oro de Asturias que me las dio y que luego se las devolví. Mis padres no tenían ningún tipo de posibilidad de hacer eso. Bueno, pues con esto empezamos a, yo empecé a pensar, empezábamos a ganar dinero y empecé a pensar con los socios, esto tenemos que llevarlo a más. Porque yo nunca he querido ser aparejador de un empresario de construcción. Yo he nacido de empresario aparejador. No de aparejador empresario. Primero empresario y luego aparejador. En Gómez Serratín mi padre era en Segovia funcionario de prisiones y mi madre una hija de un ladrador de Gómez Serratín. A mi padre le trasladan a Madrid. Entonces nos llevó a la familia a Madrid. Y en Madrid yo quería ser aparejador. Entonces la tenía, la escuela de aparejadores, estaba en la ciudad universitaria de Madrid. Me matriculé de los tres años, tarde cuatro, pero lo conseguí. La cárcel de Valde Moro fue la que me abrió las puertas a este mercado. Después he hecho cientos de obras, cientos de obras. Ya el resto de obras cada una ha llamado a otras. ¿Cuál me gusta más? Pues me gustan casi todas. Hay algunas que me gustan menos, pero bueno, hemos hecho obras muy importantes. Muy importantes desde el punto de vista tanto tecnológico como arquitectónico. Hemos hecho fachadas portantes, que quiere decirse que la fachada soporta a la vez a los forjados que enlazan contra ella, y muchas fachadas autoportantes, que yo tengo la estructura y luego adoso el panel a la estructura, con lo cual es la estructura la que me soporta al panel. Hay una obra muy significativa que quiero que, por fotos, que la vais a ver, y que a mí me llamó mucho la atención, que es en Lyon un centro comercial enorme, en Lyon. ¿Por qué? Pues probablemente por precio, porque si no lo entiendo por qué en Lyon, aunque eso tiene una historia, cuando ofertamos, vinieron los dueños y dijeron, te vas de precio y pues no puedo hacerlo más barato. Y porque allí tenían unos que lo hacían a un precio y no sé qué. Bueno, total que la obra se lo retrasaron como tres meses o así, porque el de Francia no supo hacer ni una pieza. Y tuvieron que volver a nosotros. Obras de arte, obras de arte que nos diseñaba un señor que era el que cobraba y que nosotros preparábamos los moldes con arreglo a sus instrucciones. En Alemania hemos hecho, no sé si parques de ambiente, de esto, hemos hecho en Francia bastante. Y fundamentalmente de todas ellas, creo, que la más importante es Marrocos. Marrocos, la estación del AVE, es un obrón. Marrocos, la estación del AVE, es un obrón. Esto es duro lo que les voy a contar. Yo con 76 años, creo, me jubilé. Yo tenía aquí a mi hijo, ingeniero de caminos y totalmente de acuerdo con Francisco Escorial Tardón. Porque fue él el que le metió aquí. Y me explico por qué. Yo caí enfermo y estuve un mes en un hospital. Él iba a verme todos los días, Francisco Escorial Tardón. Tenía 40 de fiebre y me contaba cosas. Y luego, cuando se me pasó la fiebre, me decía, ¿te he dicho qué tal? Yo, pero ¿cuándo me lo has dicho? ¿Qué es esto? Si no me acuerdo de nada de lo que me has dicho. Y parece ser que me dijo un día, a Luisín nos le vamos a traer porque tú y yo estamos cascados ya. Y yo le dije sí. Entonces, apareció ese momento y me dijo, ¿cuándo nos traemos a Luisín? Yo, a Luisín, ¿tráerle de dónde? Está en una empresa en Vitoria. Pues tráernosle para Prebocisa. Y cuando has pensado eso, coño, si me dijiste que sí, Paco, vamos a ver, digo, hay una cosa cierta. Yo la valía de mi hijo no la pongo en duda. Pero si mi hijo entra en esta empresa, le metes tú, no yo. Por el problema del 50%. Y me dijo, pues le meto yo. Y estuvo aquí mi hijo, 20 años. La puta pandemia. Me pegó un hachazo. Que me lo llevó para el otro mundo. Y yo con 76 años, me parece, sí. 75, 76. Dije, ¿cómo voy a abandonar lo que he creado? Y me vine para acá. Entonces, en este tiempo, yo no soy el que era. Ni mucho menos. Por eso, el que se me pregunte por algo, qué futuro ves, el futuro que veo, es lo que estoy haciendo. Crear un equipo aquí, que tire por el carro. Pero ya hay un momento que lo tengo que dejar. Porque para llevar una empresa de este tipo, al menos hay que saber multiplicar. Y a mí, a veces, se me olvida. De lo que más me siento orgulloso es de la fidelidad que tienes que tener con tu gente, con tus compañeros, con tus empresarios que colaboran contigo, etc. Y luego, orgulloso, pues, que he hecho la estación de Rabat, del AVE, que estoy haciendo en estos momentos un banco para el rey de Marruecos, que parece ser que es para él, que tiene 24 o 26 plantas. Bueno, pues, un segoleano, de una de Gómez Arratil, en Rabat, haciendo un edificio de 24 alturas. Esto es mi vida.